A todo aquel que me escuche Lo invito a reflexionar En lo que pasa en los pueblos Y pasa en cualquier ciudad Abundan los vagabundos Teniendo un familiar Póngales mucho cuidado Miren muy bien su alimento Póngase un día en sus zapatos Y vivan sus sentimientos Observen su indumentaria Ganas de llorar yo siento Somos vanos señores No dejemos que esto pase Somos la obra maestra Que esto no nos rebaje Atiéndalos en su casa Deles un buen hospedaje Aquel que tenga un mentigo No se vaya acostumbrando A verlo como basura Que en la calle va rodando No sean ingratos con él Más bien síganlo cuidando Si lo haces por tu pobreza Alguien te puede ayudar Pídele ayuda al gobierno Que te dé un buen lugar Haz hasta lo imposible Pues él es tu familia Somos humanos señores Porque los abandonamos Que caminen por la calle Y todos los ignoramos Nos importan un comino Y muy solos Y muy solos los dejamos Aquel que tenga un mendigo No se vaya acostumbrando A verlo como basura Que en la calle va rodando No sean ingratos con él Más bien síganlo cuidando